Ha ganado el Real Madrid 2 a 0, goles de Nacho, el primero para él en la temporada y primero después de casi un año sin marcar, había convertido un gol en propia puerta, parece, no se lo vamos a sumar a su estadística, y un gol de Marco Asensio, una muy buena jugada, una definición que terminó casi como un pase a la red del jugador del Real Madrid. Un Real Madrid que jugó para rotar y para pensar en renovar. Seis cambios del equipo que plantó frente al Chelsea en la semana, tres de esos seis cambios fueron solamente en la defensa, ingreso de Rüdiger, de Nacho, de Lucas Vázquez, que fue reemplazado por Camavinga para jugar Camavinga como lateral por la izquierda, fue titular Chuameni en el partido de hoy en Cádiz, un equipo que se está peleando por la permanencia, que está peleando por quedarse en la primera división y que pudo haber perdido fácilmente el partido por mayor marcador o margen del que dejó el marcador, de no ser por una gigantesca actuación de David Gil, el arquero que está jugando en el lugar del suspendido Jeremías Ledesma, cuarta fecha de suspensión que cumple ya el argentino, era el último partido que David Gil iba a atacar, a menos que ahora después de lo que ha actuado ante el Real Madrid piense lo contrario Sergio González y le dé la titularidad a él, lo cierto es que de no ser por su actuación el Madrid habría tenido la ventaja con la que terminó este partido apenas en los 30 primeros minutos del primer tiempo, porque lo de Gil fue fantástico, tapó con el pecho, bueno contó con la fortuna también de dos pelotas a los postes, dos remates a los postes de Karim Benzema, que se queda estancado en los 233 goles en liga, a uno nada más de Hugo Sánchez para convertirse en el cuarto mejor anotador en la historia de la competencia liguera en España, insistió Benzema, una de las titularidades que sorprendió, ni Kroos ni Vinicius hicieron el viaje para descansar y poder estar en Londres a plenitud para el equipo blanco, tampoco es que Vinicius haya sido diferencial desde los goles, cuando juega de visitante el Real Madrid, una larga racha sin anotar fuera de casa para Vinicius y tomando en cuenta cómo lo han perseguido y el antecedente, sobre todo frente al Cádiz en la primera vuelta, decidieron mejor dejarlo en casa. Digo que fue un partido para rotar porque, claro, las seis modificaciones de un partido a otro dejan evidencia de tal cosa y para renovar porque creo que los tres mejores jugadores del Real Madrid pasan por ese periodo en el cual, entre la incertidumbre, por lo menos puertas afuera del club, adentro seguro ya las conversaciones son o van tan avanzadas como para pensar que han por lo menos llegado a un punto donde la decisión la tiene el jugador en sus manos o los jugadores, pero hasta ahora no se han pronunciado sobre las renovaciones de distintos futbolistas como Dani Ceballos, Nacho y Marco Asensio, que fueron para mí los tres mejores jugadores del Real Madrid en el partido de hoy. Sumamos a Rodrigo, Rodrigo de buena actuación sobre todo en la primera mitad, pero el segundo tiempo de Ceballos, la exigencia física, por ejemplo, con la que llegó a cubrir espacios que dejaba vacíos Camavinga ya una vez se había ingresado y esto que el partido de Camavinga tenía menos minutos de los que había sumado el de Ceballos. Lo de Nacho en la segunda mitad con muchísima voluntad, que sabemos que es lo que Nacho entrega, si bien no tiene la enorme calidad técnica de futbolistas en su posición, es uno al que jamás se le va a cuestionar la entrega en cada uno de los partidos y creo que es referencial de la seriedad con la que el Madrid tomó este compromiso. Y arriba Marco Asensio, que sirvió de asocio permanente con Karim Benzema, que le buscó cuando era necesario y que cuando tuvo su oportunidad terminó por convertir el segundo gol. Los tres futbolistas no tienen todavía garantizada, al menos de nuevo, de puertas afuera, su continuidad en el Real Madrid y sin embargo hoy jugaron en un partido en el que Madrid aprovechó para rotar, ellos jugaron para renovar. Si bien no van a renovar con esta victoria e ilusión en una liga que les queda lejana, sí, Ancelotti creo puede contar con varios futbolistas para definir su serie de Champions entre semana en Londres. Victoria, no quiero decir que fácil, pero una victoria que pudo ser más amplia para el Madrid. Lo ganan 2 a 0 ante un Cádiz que todavía seguirá peleando por esa ansiada permanencia.